hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tejí algo muy diferente a todo lo que les he estado tejiendo espero les guste a mí me gustó muchísimo así que disfruten el vídeo y no se vayan y en cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este blusón vamos a ocupar 400 gramos en este color perla liso y 100 gramos en este color matizado son del mismo hilo es de un una hilaza de grosor medio y los vamos a tejer con un ganchillo del número tres y medio este blusón va a ser talla l talla grande pues ahora sí empezamos vamos a iniciar tejiendo con el color matizado y vamos vamos a tejer varias rueditas que ahora les voy a decir cómo se teje vamos a empezar tejiendo cinco cadenas 3 4 5 cerramos en círculo siempre tomando las dos hebritas subimos con tres cadenas perdón una cadena una cadena una cadena y vamos a tejer dentro de nuestro anillo 16 medios puntos 1 2 3 4 5 5 vamos apretando para que para que pan todos los 16 llevo 5 6 y 16 cerramos con un punto deslizado tomando el primer punto que tejimos y ya tenemos nuestro inicio de la ruedita son 16 puntos vamos a tejer 4 cadenitas 3 son equivalen al punto alto y una cadenita de separación vamos a tejer un punto alto una cadenita un punto alto una cadenita y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta tenemos que contar siempre terminando son 2 4 6 8 10 12 14 y 16 puntos siempre les recomiendo que lo cuento los cuenten porque a veces si nos falla un poquito sí y luego tenemos que desbaratar cerramos con un punto deslizado nos vamos a deslizar al punto al siguiente espacio y vamos a tejer 30 cadenas 1 2 3 30 cadenas y vamos a aprender en el mismo espacio con un mismo punto ya tenemos ahí nuestra primer lazada ahora nos pasamos al siguiente y nuevamente 30 cadenitas si al terminar unimos y nos pasamos al siguiente y así nos vamos a ir hasta que tengamos 16 lazadas de estas bueno al terminar ya todas nuestras orejitas ya las tenemos hay que contar las que sean 16 acuérdense es bien importante contarlas antes de pasar al siguiente paso ahora sí vamos a deslizar nos con el en el siguiente en la primera orejita que tejimos vamos a tejer puntos deslizados hasta llegar a la parte de arriba entonces vamos a empezar con el primer punto y únicamente así metemos y sacamos completamente hasta llegar al final punto por punto miren ya llegué a la parte de arriba y vean es puro deslizado entonces ya nos quedó así vamos a tejer una dos tres cuatro y cinco cadenitas y vamos a aprender en el mismo punto con un punto deslizado nuevamente una dos tres cuatro cinco cadenitas y prendemos con un punto deslizado en el primer en el mismo punto perdón uno dos tres cuatro cinco y prendemos en el mismo punto con un punto deslizado y nos va a quedar un trébola así como éste sí bueno vamos a pasar a la siguiente una dos tres cuatro y cinco cadenitas y nos pasamos a la siguiente orejita tienen que fijarse bien porque luego puede pasar que nos saltemos alguna entonces tenemos que ir viendo que vaya haciendo la clase y si prendemos exactamente a la mitad y vamos a hacer lo mismo el trébolito son cinco cadenas dos tres cuatro cinco y aquí una dos dos tres cuatro cinco un deslizado y una dos tres cuatro cinco un deslizado ya tenemos el trébol ahora pasamos a la siguiente cinco cadenas tres cuatro cinco y a la siguiente orejita si hay que ver que esté derechita que no esté torcida y prendemos exactamente a la mitad siempre que aprendamos no hay que coger nada más un hilito si no hay que cerciorarnos que tengamos dos y para que no se nos haga yo no yo feo bueno y así nos vamos a seguir tejiendo todas las todas las orejitas hasta que tengamos 16 tréboles miren así de así tiene que quedar tenemos que tener 16 tréboles las 16 orejitas y bueno vamos a hacer varios de estos y los vamos a unir en la última vuelta vamos a unir ahora les voy a enseñar cómo hagan otro igual pero no hagan uno dos tres cuatro tréboles cuatro trébolos sin hacer porque con eso les voy a enseñar cómo unir a los demás círculos bueno miren ya tenemos los dos círculos aquí vamos a tejer nada más una parte del trébol dejemos dos cadenitas y si ya tenemos unidos nada más contamos uno dos tres cuatro y en el número cinco vamos a unir si es que ya tenemos otro unidos y si no pues puede ser en el que sea aquí metemos en la en el de en medio hacemos un punto deslizado cerramos dos cadenitas y prendemos en el mismo punto sí ya tenemos las dos partes del trébol terminamos poniendo la tercera 4 y 5 así de esta forma les va a quedar unido vea por la parte del medio del trébol ahora vamos a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 5 y nos pasamos a la siguiente nuevamente 1 2 3 4 5 hacemos un deslizado únicamente dos cadenitas y unimos en el siguiente 1 2 3 4 y 5 prendemos bueno vean cómo quedaron unidas de estas vamos a unir cuatro siempre vamos van a tener vamos a estar unidas con cuatro vean 1 2 3 4 sí bueno vamos a hacer varias que nos de vuelta alrededor de la cadera tienen que tomar en cuenta que estando así este dan mucha medida pero recuerden que vamos a tejer siempre en estas partes de acá entonces va a achicar el tamaño yo voy a tejer ocho ruedas cuatro para el frente cuatro para atrás acuérdense que estoy tejiendo en talla grande bueno voy a seguir tejiendo y la última la voy a unir a su vez con la última que tenemos acá para que dé un círculo completo sí y ahí nos vemos miren cuando ya tengamos las rueditas que necesitamos para nuestra nuestra parte de abajo de la cadera yo puse cuatro pero acuérdense que la hora que ya tejamos con el color liso va a reducir mucho la medida sí bueno vamos a empezar tejiendo hay que rematar también los hilitos miren vamos a empezar tejiendo aquí arriba de esta con el hilo color liso vamos a tejer vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas como si fuera el punto alto 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas de separación y nuevamente otro punto alto 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas de separación y nuevamente otro punto alto 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas de separación y nuevamente otro punto alto Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Ah, miren, aquí en la parte de la unión le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer doble, triple, lazada y nos vamos aquí en medio. En la unión. Y vamos a hacer un punto, vamos a ir sacando de 2 en 2, 2 en 2, de 2 en 2, para que nos quede un punto doble largo, vean. Y otra vez 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos acá. Vamos a ver qué tal queda con ese punto largo y si no, pues nos regresamos, pues no pasa nada, hermoso, ¿sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Vamos a checar, cuando terminemos esta vuelta, vamos a checar qué tal queda de ancho. Si nos falta y nos queda muy justo, desbaratamos y le aumentamos una cadenita más en lugar de 5, 6. Y si nos queda muy ancho, al contrario, vamos a quitar una, ¿sí? Bueno, voy a hacerla y ahora les digo cómo me quedé. Bueno, miren, ya tengo la medida y sigue exactamente un poquito amplia para mi cadera, pero quedó bien. Entonces vamos a separar, acuérdense que son 4 ruedas, 4 para el frente y 4 para la espalda. Vamos a sacar mitad del frente y mitad de la espalda, ¿sí? Exactamente ahí vamos a poner unos marcadores porque ahí va a cambiar la puntada. Ahora miren la puntada que vamos a tejer. Déjenme colocar mi cámara. Vamos a tejer así. 1, 2 y 3 cadenitas. Y en el mismo punto vamos a tejer 2 puntos altos y con la cadenita van a hacer 3. 2 cadenitas. Y en el mismo punto vamos a tejer un punto alto. Y nos va a quedar un abanico pero chuequito. 1, 2 y 3 puntos altos. Desigual, dicen desigual. De un lado me van a quedar 3 puntos altos y del que sigue 1 nada más. Nos pasamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a tejer otro completamente igual. 1, 2 y 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto. Y volvemos a tejer lo mismo, ¿sí? Así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar antes del marcador, hasta esta parte de acá. Bueno, miren, ya llegamos hasta donde esté el marcador. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado donde esté el marcador, ¿eh? Exactamente igual. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en el centro vamos a tejer un abanico. 1, 2, 3, 4 y en el quinto. Doble lazada y acá. Este lo vamos a hacer más larguito. Sacamos 2, 2 y 2. Doble lazada y acá. Sacamos 2, 2 y 2. 2 cadenas y nuevamente 2. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ya tenemos así. Ahora 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos, después de este punto alto, volvemos a empezar a tejer lo mismo que estábamos tejiendo acá. Está más o menos a la mitad de este tramo. Entonces a la mitad empezamos a tejer nuestro punto. Quedan 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y 1 punto. ¿Sí? Bueno, así nos vamos a ir y exactamente en el otro lado tejemos esto y nos vemos cuando terminemos la vuelta. Bueno, miren, ya terminé la vuelta. Vamos a unir con un punto deslizado. Nos vamos a deslizar hasta el espacio del abanico. Hasta acá. Ahora vamos a tejer invertido donde eran los 3, el primero eran los 3 puntos altos y después el pilar. Ahora vamos a tejer primero el pilar y luego los 3 puntos altos. Entonces sería 3 cadenitas para el punto alto más 2 de separación y luego en el mismo lugar vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el siguiente espacio es un punto alto, 2 cadenas y luego 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Ya se fijaron cómo quedó invertido el abanico. Primero eran los 3 puntos y luego el pilar. Y ahora es el pilar y los 3 puntos. El pilar y los 3 puntos. Bueno, pues así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al llegar aquí, a donde está el marcador, ahí nos vemos porque así aquí sí hay algún cambio. Bueno, miren, ya fui invirtiendo los abanicos y ahora vamos a tejer el centro. Acuérdense, no vamos a quitar los marcadores para que no se nos vaya a pasar. Vamos a tejer 5 cadenas. 3, 4, 5. Y en el centro vamos a tejer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y un medio punto. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos a tejer abanico sobre abanico. Aquí va un punto alto, 2 cadenitas y luego 3 puntos altos. Estos siempre los vamos a ir invirtiendo. En la siguiente vuelta empezamos nuevamente con 3 puntos altos y luego el pilar, ¿sí? Y así nos vamos a ir todas las vueltas invirtiendo. Y aquí en el centro, donde tenemos el marcador, que es en la parte de adelante, en la de atrás, siempre vamos a tejer abanico y orejita. Y luego en la otra vuelta vamos a tejer aquí adentro el abanico y luego en la siguiente orejita, ¿sí? Y así nos vamos a ir todas las vueltas hasta llegar a la parte de la sisa. Yo voy a tejer algunas vueltas y ahora les digo cómo quedé. Ah, les iba a decir, aquí donde empezamos la vuelta, acuérdense que siempre vamos a unir con un punto deslizado y nos vamos a deslizar hasta el espacio. Aquí nada más sería un deslizado porque está luego, luego el hoyito, ¿sí? Y empezamos otra vez con 3 puntos altos y luego el pilar. Y cada vuelta vamos a ir invirtiendo. Bueno, miren, quiero que vean aquí en el centro cómo me quedó. Quedó muy bonito. Una vez era el abanico con doble lazada y otra vez nada más era la orejita, ¿sí? Las 5 cadenitas, medio punto, como esta, ¿sí? Entonces nos va a quedar en el centro, en la parte de adelante y en la parte de atrás. Yo ya tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que ya es suficiente para la altura hasta mi sisa. Ahora, acuérdense que es un blusón, son 12 centímetros, pero vamos a tomar en cuenta desde la flor hasta acá y aparte ven que lleva las barbitas. Entonces vamos a dejar eso. Ahora, para hacer la manga, ya tengo exactamente la medida. Son 10 abanicos para enfrente y 10 para atrás. Igual aquí, 10 para enfrente y 10 para atrás. Aquí tengo mi hebra, voy a tejer 45 cadenitas, que es lo que mide mi manga. Con otra madeja, con otra hebra, aquí tengo otra madeja. Voy a tejer de este lado las 45 cadenitas, que es el largo que necesito para mi manga. Ahora, más o menos son, ahora les digo cuántos centímetros, son 27 o 30 centímetros, lo que debe medir, porque nada más es de la sisa, abajito del codo, porque después vamos a poner las flores. Entonces necesitamos que no nos quede tan larga. Bueno, ya que tejimos las 45 cadenitas, vamos a cortar la hebra. Bueno, vamos a cortar la hebra. Dejamos ahí pendiente esta cadenita. Y ahora vamos a tejer de este lado que tenemos la hebra, las 45 cadenitas. Y nos vamos a regresar tejiendo la misma puntada, con el mismo centro, pero únicamente nada más de este lado. Todo acá, todo acá, todo acá, hasta llegar acá. Y luego de regreso, de ida y regreso, ida y regreso. Vamos a tener cuidado que los abaniquitos están por el lado derecho y las orejitas estas por el lado revés, que nos va a quedar perfecto, porque ahorita al ir con las cadenitas hacia allá y regresarnos, ah, no nos va a quedar por el revés. Bueno, vamos a hacer la parte de atrás para que nos queden los abaniquitos por el lado derecho, y las orejitas por el lado revés para que se vea muy lindo. Y únicamente a partir de ahora vamos a tejer nada más el frente. La espalda va a ser después, ¿sí? Bueno, voy a hacer un pedacito y les enseño cómo voy. Miren, ya tejí mis 45 cadenitas de aquí hacia allá. Voy a voltear mi tejido y me voy a regresar tejiendo. Vamos a tejer este lado para que nos quede, acuérdense, el abaniquito por el lado derecho este. Entonces vamos a tejer tres más, lazada, y a partir de aquí del que agarramos es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahí vamos a tejer el abanico. Vamos a ver cómo nos toca esta vuelta. Nos toca, ahorita tenemos un pilar y tres, entonces vamos a iniciar con tres. Acuérdense que vamos a ir invirtiendo. Queda bien bonita esta puntada y es sumamente fácil. Son tres puntos altos, dos cadenitas, tres puntos altos. Dos cadenitas y un punto alto, perdón. Ahí está. Ahora fíjense, vamos a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco y volvemos a tejer otro abanico. Y vamos a tejer normal, aquí normal, normal, hasta llegar acá. Y acá tejemos en este abaniquito, en este ya nos vamos. Aquí seguimos tejiendo lo mismo. Y luego nos venimos tejiendo, 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 hasta llegar acá. ¿Sí? Hasta la otra, ahí miren cómo se ve con el sol. Hasta llegar acá. Al llegar acá, volteamos nuestro tejido y nos regresamos. El otro lado, ya que terminemos el frente, vamos a tejer la espalda. Miren, me quedó perfecto. Me quedó el abaniquito por el derecho. De este lado, de esta cadenita, me quedaron... Fíjense, son... Dos, cuatro, seis y ocho motivos. Entonces, de este lado me tienen que quedar los mismos. Son dos, cuatro, seis y ocho. Ahí vamos a terminar y voy a terminar con un punto de orilla. Una cadenita derecha. Luego desbarato estas cadenitas que me sobraron. Bueno, volteo mi tejido y voy a subir. Fíjense que les quiero decir algo. Como yo quiero que mi vanga quede un poquito acampanada, lo que voy a hacer es que le voy a aumentar el punto este más larguito para que quede más acampanada. Pero únicamente lo voy a hacer con los primeros tres abaniquitos o los últimos tres abaniquitos de los dos lados. Vamos a poner nuestro punto largo para que nos quede un poquito acampanada la manga. Son dos, tres y cuatro. Doble lazada y vamos a invertir. Ahora primero nos queda que tejer los tres puntos. Acuérdense de doble lazada para que nos quede más larguito. Sacamos dos, dos y dos. Dos cadenitas, doble lazada y ahora un pilar. Lo que vamos a hacer es que este punto lo vamos a tejer más larguito únicamente en los tres motivos de las orillas. De los dos lados va a ser igual para que la manga agarre un poquito campana, un poquito más amplitud y nos quede acampanada. Bueno, entonces así nos vamos a ir tejiendo. Únicamente vamos a tejer tres. Y este sería el tercero. Dos y tres. Dos cadenitas y el pilar. Vamos a presentarlos. Serían uno, dos y tres. Y ya los demás puntos los vamos a tejer igual como puntos altos. Que se vea la diferencia para que nos quede la manga con una campana leve. Bueno, entonces ahorita nos vamos a seguir tejiendo todo, toda la parte de enfrente. Aquí ya saben cómo tenemos que tejer. Aquí nos va a quedar la cadenita con la orejita por el revés. Todo, 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 todo hasta llegar acá. Y en los tres últimos, en los tres últimos, acuérdense que los vamos a hacer con el punto largo. Volvemos a empezar y los tres primeros con punto largo. Así vamos a tejer más o menos de la sisa a la mitad de nuestro cuello, porque después ya vamos a tejer por separado para hacer un leve cuellito redondo. Yo ahorita les digo con cuántas vueltas me quedo. Y no olviden hacer su punto largo para lo de la amplitud de la campana. Pues miren, ya tengo súper adelantado el tejido. Vean, ya tejí acá. Acuérdense que acá íbamos a poner puntos largos en los tres primeros motivos. Vean qué padre quedó. Quedó más acampanado. Y tejí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, déjenme ver si en la diez así. Nueve, nueve vueltas. Y en la diez, vean, ya dividí a partir de la vuelta diez. Empecé a tejer por separado. Primero un lado y luego el otro, ¿sí? Ya de aquí del centro nada más subí cadenitas y empecé a tejer este punto alto. En el punto de acá me comí uno. No se preocupen, esto lo vamos a hacer juntas ahora con el frente. Miren, ya tengo. Vamos a hacer en total uno. Vamos a empezar a tejer aquí sobre la cadena, sobre la cadenita. Y vamos a tejer motivo sobre motivo, ¿sí? Aquí vamos a tejer un abaniquito, aquí vamos a tejer el otro, que nos quede igualito. Y ya de aquí nos venimos tejiendo sobre este lado y vamos a tejer las mismas vueltas. Acuérdense que nada más yo me voy a ir a disminuir. Si tejimos nueve vueltas, le quitamos tres. Sería en la vuelta número seis, vamos a empezar a disminuir para el cuello. Entonces ahí nos vemos. Vamos a tejer seis vueltas. Acuérdense, el centro se teje completamente igual. Las mangas igual. Los tres primeros motivos de cada lado van a ir con doble lazada. Y vamos y regresamos, ¿sale? Seis vueltas y nos vemos para hacer la disminución del cuello. Bueno, miren, ya tengo, ¿se acuerdan que aquí era nueve vueltas y empezamos a disminuirlo del cuello? Pero esa es la parte de la espalda. La parte del frente, les dije que íbamos a tejer a partir de la cadenita seis vueltas. Pero quiero que vean aquí, miren, aquí está la cadenita. Si yo lo tejía, mi abanico arriba del punto que en donde estaba tejido, como que se abría un hoyo muy grande. Entonces tomé el punto de enjunto, ¿sí? Aquí está la primer vuelta. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya empecé la número siete y ya estoy aquí en el centro. Ahora nos tocó, este, cuando está la orejita. Entonces vamos a ver, déjenme poner mi cámara en el tripié. Entonces aquí nada más vamos a llegar a la mitad. Vamos a tejer primero este lado y luego este, ya por separado. Entonces aquí vamos a hacer el punto de doble lazada y un punto largo. Ya no tejemos las cinco cadenitas ni nada. Volteamos nuestro tejido y vamos a tejer este normal. Vamos a ir y regresar y cuando regresemos nos volvemos a ver para que les diga cómo vamos a disminuir otro abanico. A ver, miren, aquí ya esta vuelta, la número siete, vamos a hacer este punto largo. Y para la siguiente vuelta vamos a volver a disminuir, perdón hermosas, porque yo pensé que apenas iba a tejer esta vuelta. En esta ya disminuimos esto. Ahora vamos a disminuir aquí. Vamos a subir tres cadenitas, un punto alto y nos vamos a tejer el siguiente abanico. Acuérdense, vamos a invertir. Ahora nos toca pilar y luego nos tocan los tres puntos altos. Uno, dos y tres. Nos seguimos tejiendo normal, ida y regreso. Y aquí ya disminuimos. En esta vuelta siete disminuimos el abanico de en medio. En la vuelta ocho vamos a quitar este abanico. Si se fijan, ya lo tejí en diagonal para que ya se disminuyera. Ahora vamos a ir y regresar y nos vamos a comer este. Entonces, si cuando vayamos y regresemos nos vemos para que les diga de qué forma vamos a tejer arriba de este abanico. Miren, ya llegué, aquí es el centro, disminuimos este, que se acuerdan que nada más pusimos un pilar y el que está diagonal. Bueno, en este último vamos a tejer lo mismo. Un pilar y el punto en diagonal, arriba de diagonal, diagonal. Vean, nos va a quedar de esta forma. Pilar, diagonal, pilar, diagonal. Bueno, así nos vamos a seguir unas vueltecitas más. Ahora les digo con cuántas me quedo y ya luego ya nos vamos a seguir en recto. En la última vuelta vamos a unir con la parte de la espalda. Vamos a unir toda la parte de arriba de los hombros y las mangas. A ver, ya en conclusión, vamos a hacer cinco disminuciones de un lado y cinco disminuciones del otro. Aquí ya me quedaron dos sin disminuir porque acuérdense que empezamos antes, ¿sí? Bueno, ahora con la última vuelta vamos a unir este punto con este punto. Ahora les voy a enseñar lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer del otro lado. Bueno, aquí ya tengo mis dos lados. Acuérdense que de este lado me falta una vuelta. Entonces, tenemos que contar, al final tenemos que tener los mismos motivos. Yo tengo 14 de los dos lados. Ahora, al mismo tiempo que vamos tejiendo la vuelta, vamos a ir uniendo a la otra parte. Son cuatro cadenitas de punto de inicio y prendemos aquí arriba de este punto de inicio. Ahora nos vamos a tejer, nos toca tejer tres puntos altos. Acuérdense que estamos en la manga, entonces vamos a tejer puntos largos. Una, dos, y tres. Una cadenita y prendemos acá. Sellamos otra cadenita y hacemos el punto, el pilar, que va solito. Ay, tiene ahí un nudito el estambre. Miren, nos va a quedar así, unida por la parte del medio, ¿sí? Ahora empezamos a tejer el otro motivo. Doble lazada, vamos a tejer tres puntos largos. Uno, dos, y tres. Una cadena, prendemos, debemos de prender en las partes del medio del abanico. Y en este caso me toca tejer pilar. Ya tenemos dos, miren, uno aquí y otro aquí. Bueno, así nos vamos a ir uniendo hasta terminar. Hasta llegar al final. Yo tengo catorce de cada lado. Voy a tejer lo mismo del otro lado de las dos mangas. Acuérdense que hicimos cinco vueltas de disminución de cada lado. En un lado empezamos dos vueltas antes y en otro dos vueltas después, ¿sale? Bueno, miren, ya por fin terminé. Esta parte que es más alta es para la espalda y la más corta es para el frente. Ahora, tengo aquí la hebra, entonces voy a tejer todo alrededor. Una vuelta de medio punto. No lo tejan muy junto para que no se achique el cuello, ¿sí? Y ya luego vamos a tejer un cangrejito y es lo único. Ahora lo hacemos juntas. Y luego ya nos vamos a ir a la parte de la manga. Miren, el medio punto del cuello vamos a ir tomando los hilitos así y vamos tejiendo, ¿sí? Que no se nos abre el punto. Al terminar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado y miren cómo nos va a quedar. Tienen que revisar antes de rematar si está bien la amplitud de su cuello. Vamos a tejer una cadenita. Bueno, tienen que ver, si ya les gusta este terminado así está bien y si no nos podemos ir a tejer un medio punto de cangrejo. Acuérdense que el medio punto de cangrejo va hacia atrás el punto, como si hiciera el medio punto, pero hacia atrás. Entonces, hacia el lado derecho van metiendo su gancho, ¿ya vieron? Y les van a ir quedando estos nuditos. Bueno, con esto terminamos el cuello y ahora sí vámonos a la manga. Bueno, para las mangas vamos a tejer rueditas como las que tejimos para la parte de abajo, pero más pequeñitas. Miren, vamos a tejer únicamente cuatro cadenitas. Una, dos, tres y cuatro. Cerramos en círculo y vamos a tejer una cadenita y dentro del círculo vamos a tejer ocho puntos. Ocho medios puntos. Dos, seis, vamos arrimando el tejido, siete y ocho puntos. Ocho medios puntos. Unimos con un punto deslizado en el primero y nos va a quedar así. Ahora vamos a tejer diez cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y hacemos otro punto deslizado en el siguiente punto. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener ocho orejitas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Acuérdense, son ocho orejitas de diez cadenitas cada una. Hay que contar antes de iniciar lo que sigue. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora nos vamos a deslizar hasta la parte de arriba de la orejita con punto deslizado. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ya estamos en la parte de arriba. Ahora vamos a tejer tres cadenitas y hacemos un punto deslizado. Se acuerda que en las otras rueditas hacíamos un trébol. Ahora nada más vamos a poner dos orejitas. No vamos a poner tres. Ahora cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos pasamos a la siguiente lazada. Y tejemos lo mismo. Tres cadenitas. Un punto deslizado. Tres cadenitas. Y un punto deslizado. ¿Sí? Cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos en la siguiente. Bueno, cuando vamos a unir, fíjense, vamos a dejar tres de un lado y tres del otro y vamos a unir con esta. Entonces vamos a hacer tres cadenitas y tejemos la primera. Y en la siguiente vamos a tejer dos cadenas. Acuérdense que son tres de este lado, tres de este lado libres y vamos a unir. En cualquiera de las dos orejitas unen. Una cadenita más y hacemos el punto deslizado. Nos pasamos a la siguiente. Dos, tres, cuatro, cinco. Y en la siguiente. Bueno, así vamos a unir todas. Pero como yo ya tengo mis, fíjense, para la manga son una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis rueditas. Ahora con esta última voy a unir en este lado. Tenemos que tener mucho cuidado que todas vayan por el lado derecho. Porque miren, por el lado revés, como se ve, más chinito, que todas vayan por el lado derecho. Entonces voy a tejer una, dos, tres y con la que sigue voy a unir en esta última para que ya me quede un círculo de rueditas para formar mi manga. Miren, ya tenemos el círculo, ¿sí? Entonces vamos a ocupar tres para un lado, tres para el otro. Presentamos nuestra manga que tejimos. A ver, déjenme quitar el café porque si no, ahorita lo voy a tirar. Entonces vamos a unir tres de un lado y tres del otro, ¿sí? Al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo, vamos a ir uniendo. Vamos a amarrar el hilo. Si se fijan, arriba tenemos tres, tres y esta que va unida. Entonces en la primera de los tres vamos a amarrar nuestro hilo. Vamos a empezar a tejer para unirla a la manga. Se supone que aquí tenemos que hacer un punto largo, un punto alto, pero bueno, vamos a subirlo por tres cadenitas y prendemos. Vamos a iniciar con la, aquí donde está la cadenita. Prendemos. Una, dos, tres y cuatro cadenitas. Hacemos un deslizado. Este es un espacio, acuérdense. Y ahora, esta es la de en medio. Vamos a hacer un punto alto, pero lo vamos a hacer más chaparrito para que nos quede bien. Miren, nada más de dos sacadas. Ahora, una, dos, tres, cuatro. Prendemos en el siguiente espacio. Y ahora vamos a tejer un punto alto, pero de tres sacadas para que nos quede un poquito más alto. Ya vieron, los de la orilla nos tienen que quedar más altos y el de en medio más chaparrito para que se nivele porque el círculo va así. Ahora, una, dos, tres y cuatro cadenitas. Prendemos acá. Y ahora, fíjense, vamos a unir la parte de acá. Tengo miembro al revés. Vamos a hacer dos lazadas y nos vamos al centro. Y vamos a hacer un punto largo. Cuatro cadenas. Prendemos en el siguiente. Doble lazada y nos regresamos aquí. Aquí vamos a prender dos veces, ¿sí? Sacamos uno, dos, 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 para que nos quede larguito, vean. Ahora, repetimos lo mismo que acá con estas tres florecitas que tenemos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Acá. Y nuestro punto alto de tres sacadas. Una, dos, y tres. Una, dos, tres y cuatro. Fíjense que yo ya tejí la otra manga y estos nos quedan casi perfectos para este. Nos faltarían como unas, como unos dos espacios para este, para estar perfectos con la unión de las rueditas. Pero no se preocupen, hay de vez en cuando se saltan una más. En esta parte, no, en esta parte no sería acá, porque aquí es donde nos faltaron. Yo les aconsejo que ustedes sigan tejiendo y al final resolvemos como le hacemos. Aquí ya nos toca un punto alto, pero de tres sacadas. Miren. Así nos vamos a ir uniendo todas las florecitas. Vayan revisando, hermosas, que vayan del lado derecho. Porque es muy fácil que estando aquí unidas, se nos voltee alguna y la tomemos por el lado revés. Entonces, vamos a unir y nos vemos ahora al final ya con esta parte unida. Miren, ya terminé. Y aquí hice una trampita porque me faltaron espacios, miren. Aquí nada más le puse un palito. Aquí también nada más le puse un palito. Y aquí prendí dos veces para que no. Bueno, ustedes tienen que acomodar aquí. Acuérdense que siempre poníamos también aquí nada más puse uno. Porque acuérdense que aquí en los largos llevábamos dos. Entonces, en los últimos tres. O podemos poner una vez de uno, una vez de dos, una vez de uno, una vez de dos. Bueno, el chiste es que los acomoden. Y aquí me estoy fijando que este último lo pegué al revés. Así que ahí voy para atrás. Estos dos los pegué al revés. Bueno, con esto terminamos. Vamos a rematar todos los hilitos. Y para la parte de abajo de nuestra blusa, vamos a colocar estas barbitas. Miren, yo tengo una... Pueden usar una tarjetita o estas hojas. Y vamos a poner... A ver, espérate. Miren, con esta tarjetita le puse una, dos, tres, cuatro, cinco y seis vueltas. Corté. Ay, no corté bien. Bueno, ya corté. Sacamos así nuestros de estos. Y una sí y una no puse. Puse, miren. En este sí, en este no. En este sí, en este no. Bueno, voy a hacerse cuenta que aquí no hay. Por el lado revés, jalamos. Ay, tengo mi gancho al revés. Jalamos. Y hacemos así. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden cortarlas aquí abajo o dejarlas así dobladitas. También se ven bien. A mí me gusta así dobladitas porque no se me maltrata mucho. Esto lo vamos a hacer en la parte de abajo de nuestra blusa. Bueno, ahora sí, vamos a rematar todos los hilitos. Vamos a planchar a vapor estas planchenas que les queden así súper estiraditas para que les queden muy bonitas. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Bueno, pues me encantó tenerlas. Recuerden que si no están suscritas a mi canal, las invito a que se suscriban, a que compartan este video y también que me comenten. Me encanta que me comenten. Bueno, pues nos vemos muy pronto en el siguiente video. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.